La patrulla fronteriza encontró a dos hermanas guatemaltecas y culpó a los traficantes de abandonarlas para que murieran. Un grupo que fue detenido le dijo a un agente que había dejado atrás a dos menores, al oeste del puerto de entrada de Lugville. Para su sorpresa se encontró a un bebé de 14 meses y también un bebé de 4 meses que estaba boca abajo y estaba inconsciente. La bebé recibió atención de emergencia y pudieron salvarla. Luego fue transportada a un hospital en Phoenix. Ambas fueron enviadas a un albergue de la oficina de refugiados en Miami. El gobierno de Guatemala trabaja para reunificarlas con una tía en Iowa. Hemos visto bebés, hemos visto también niños menores de edad que están solos o han sido abandonados, pero yo no me acuerdo haber visto ningún caso como este de un bebé de 4 meses boca abajo e inconsciente. Autoridades guatemaltecas y activistas alertan por mentiras de los traficantes. Afirman que separan a los menores de los padres para que crucen separados y evitar ser regresados a México como unidades familiares. Los traficantes están vendiendo un paquete donde separan a los niños antes de salir de sus países de origen o en México. La patrulla fronteriza en el sector Tucson reportó un incremento del 12% en el cruce de menores no acompañados. En lo que va del año fiscal 2022 se han procesado 16.258 niños que cruzaron solos. Paula Díaz, Voz de América, Arizona.